Hey, ¿qué tal? Yo soy Perci Feri y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a niños trolleando adultos A ver, a ver, a ver Niños mexicanos, ¿eh? Yo, a ver, a ver 5 Ah, no, pero él es peruano Él es peruano, él es peruanos Sí Él es un cómico, sí O sea, es que dice un huevo a otro huevo ¿Qué le dice? Escucha, lo escucha, lo escucha ¿Qué frase es un niño? El actor me dice en otro león O sea, mira, otra vez para que veas la cara de ellos O sea, es que dice un huevo a otro huevo ¿Qué le dice? Escucha, lo escucha, lo escucha, lo escucha Qué bueno, ¿eh? La sentencia Muy bien por esa velocidad, Toto Oye, Toto, dime algo ¿Quién te enseñó a correr así? ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá No ¿A quién correte así? Pa' tu mamá Amor, es una miniatura Es un bebito No, a ver Es un bebito ¿A quién correte así? Pa' tu mamá A mi mamá o a tu mamá Pa' tu mamá Oye, ¿y sí le alcanza o no? Sí Eso, eso ¿Y tú los ves o te sacan? Me saca Es un bebito Es un bebito Es un bebito ¿Por qué aproveches este espacio para dar un mensaje que tú tienes aquí guardado? ¿A quién se lo quieres dar? No, pues a mi mamá ¿A su mamá? Que ahorita se encuentra en el hospital Ah, caray ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues mi mamá ahorita está en terapia intensiva ¿Qué le pasó? No, ella es enfermera Me tocó de tarde No pude ¡Ay, niño! ¡Qué bajo! ¿Y dónde se ríe? Se la hice, se la hice No puedo ¡No puedo! ¡No te lastimos! 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 Pero se me tiene el papel, ¿ah? Sí, se le cree ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Scarada! ¿How long can he go? ¡It's getting tough right now! ¡It's getting tough! Smile Smile Flare the nostrils Try to lock in Not blinking ¡Ah! Take that Perez Luke and Baker exchanged at the buffet the other day That was more like the look Atta boy Yeah, man Of course, John Chambi who's been out here calling games with us She's like Mommy the most She's like Dude, what are you doing? ¡Ah! No! ¡Ah! Así como la chiquita que vimos que se estaba maquillando y ericada que se hacía un puntico así así en el cámara ¡Ah! 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 ¡Aaj! ¡Ah! ¡Ah! 34 dex 1004 ógrafo ¡Mi mama siempre! ¿197 008 005 con un polista o con un empresario, nunca con el mansionero? No, no sé, ni idea. No todas les pasa eso. ¿Alguna vez pensaste en trabajar? Trabajo. No, no. Pero en algo en serio que ayude al país. ¡Oh! En algo en serio que ayude al país. Bueno, por ahí, no sé. Yo trabajo de modelo. Pero si caminar por la pasarela no es nada. ¿Cómo no es nada? A ver, no se creen que estás paseando. No, no, no. Yo estoy trabajando, estoy mostrando la ropa, la estoy luciendo. Es un trabajo, no es un... ¿Cómo trabajo? Sí, es un trabajo el ser modelo. Ahí me pagan por mostrar la ropa. Pero trabajar es vender cosas, juguetes... Y bueno, yo vendo ropa. Demian, Demian. Te doy una lista de autores y decime a qué leíste. A ver. Asimov, Borges, Flower o Cortázar. Oh, ninguno de esos. Sí. De literatura como no puedo hablar, ¿no? Sí, no puedo hablar. Pero no leí ninguno de esos libros. ¿Qué leíste? Y por ejemplo leí, a ver, El Mundo de Sofía, que es una novela a base de la filosofía. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bueno, pero un poco denso porque es bastante largo. ¿Cuáles son los principios? Bueno, es una novela a base de la filosofía que habla de los filósofos, de los primeros filósofos. Y bueno, da para hablar un rato del tema. ¿Entendiste el prólogo? Ah, no. ¿Este no entrenaron? ¿Y de Platón qué opinas? Se puso seria la charla. ¿Leíste papés de Platón? No, no leí mucho de Platón. ¿Y de filosofía? Tampoco puedo hablar con vos. ¿Y vos entendés filosofía? Decime de qué puedo hablar con vos. Vamos a hablar de lo que quieras. No sé. No sé por qué me estás preguntando. Por ejemplo, ¿de qué? Decime. Son niñas. Tienes que mantener la calma. Bueno, Flavia, que pregunte otro. Sí, claro. Tienes que valer las calmas porque son niñas. Ni modo que se pongan. Claro, no se va a poner. Si dicen ciudadanos, te habías dicho... Uy, ¿tú quieres hablar? Oye, la primera fue bien. Fue bien fuerte, ¿no? O sea, los niños... Porque eran niños. ¿Entiendes? ¿No crees? Fue como que... Pero estuvieron buenas. No, estuvieron súper buenas. Estuvieron súper buenas. Lo que pasa es que en la primera es como que... Es una situación tan delicada que no puedes hacer nada. Tienes que comportarte. Sí, claro. Tienes que aguantarte. Ay, escúchame, pero estuvieron buenas. Me reí demasiado. Lo bueno de los videos con niños así... Y es que los niños son demasiado espontáneos y tienen una ocurrencia... Yo creo que esto es una cámara indiscreta. Porque... Para que la hayan atacado así que pareció un poco más planeado. Sí. O sea, sí. Me pareció un poco planeado porque casualidad a todos los niños. Pero... No lo sé. ¿Qué es lo bueno? ¿Tú bueno? ¿Va a ser esa ego? ¿Tú bueno? ¿Tú bueno? Te llevo a otro? Te llevo a mí. Te llevo.